Agáchate el sombrerito y por debajo mirame Agáchate el sombrerito y por debajo mirame Con una miradita y lo que quieres es hablarme Con una miradita Dilo que quieres hablar Que me voy a morir, que me voy a morir Que me voy a morir con los colombianos Que me voy a morir, que me voy a morir Que me voy a morir Por un colombiano Agáchate el sombrerito y por debajo mirame Agáchate el sombrerito y por debajo mirame Con una miradita y lo que quieres es hablarme Con una miradita Dilo que quieres Que me voy a morir, que me voy a morir Que me voy a morir Por un colombiano Que me voy a morir, que me voy a morir Que me voy a morir Por un colombiano ¡Yoohoo! 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 ¡Yoohoo!